Soy Verónica González Ross y tengo 42 años. Pues ahora mismo estamos haciendo unos cuadros para una exposición a final de este mes. Entonces estoy haciendo una rosa con tonos pasteles y anteriormente hice unos bodegones con carboncillo. No, nunca lo había trabajado pero era algo que tenía pendiente que me apetecía en algún momento que tuviese tiempo, me apetecía coger. Pues el ambiente es muy bueno, tanto el profesor como las personas que asisten, la verdad es que se está súper a gusto y se pasa el tiempo muy rápido. Se aprende un montón y se está muy bien. Sí, totalmente. Cualquier persona que tenga ganas o curiosidad de experimentar un poco con el dibujo y la pintura se lo pasaría muy bien. Desde autorrealización personal, es un momento de relajación, desconexión, de risas con los compañeros, con el profesor. La verdad es que se está muy bien. La verdad es que se está muy bien.